en este vídeo hablaremos sobre profecías de rusia dichos por ancianos y profetas rusos casi todos los rusos han oído hablar de la famosa profecía de vanga sobre rusia y están eufóricos al respecto pero pocos saben que algunos ancianos rusos sus contemporáneos hicieron predicciones igualmente asombrosas mucho antes de que ella naciera las profecías que se enumeran a continuación son de ancianos y profetas rusos que hablaron del futuro de rusia muchos profetas rusos se fueron después de que sus contemporáneos no entendieron sus predicciones de vida no fue hasta unas pocas generaciones más tarde que los santos padres describieron claramente los acontecimientos de la era venidera la revolución de 1917 el establecimiento y el colapso de la unión soviética en el siglo 18 el anciano neil milotochov vivía en atos y en su profecía se puede encontrar una descripción del terrible periodo preapocalíptico la fornicación y la sodomia se convertirán en la norma en el mundo de hecho hoy en día a nadie le sorprende el fenómeno descrito que se ha convertido en la norma en la civilización occidental incluidas las marchas gay y abominaciones similares aristóteles que vivió a finales del siglo 19 y principios del 20 describió el surgimiento de rusia de donde vendría la salvación él escribió todos se darán por vencidos con rusia otras grandes potencias se darán por vencidas comenzarán disturbios en otros países pero no tengan miedo de nada rusia será elevada y será como el faro de todos en la oscuridad otro profeta ruso es serafín de sarov nos advierte de estos eventos rusia se fusionará con otras tierras y tribus elevadas en un solo mar surgirá un terrible e invencible reino de toda rusia los funcionarios de la iglesia ortodoxa rusa consideran que estas profecías son ficticias y no ven ninguna razón para creerlas pero en la situación económica y geopolítica actual están obligando a algunos aceptar estas dudosas verdades en sus creencias aún más creíble es la profecía del anciano sagrado de optina nectarios quien según la leyenda tuvo un sueño extraño a principios del siglo 20 una fecha que llamó el fin del mundo y dijo que todos perecerán la profecía se olvidó rápidamente pero ahora la recordaron de nuevo horrorizados el retraso de 100 años casi había terminado se sabe que el nectarios de optina predijo varios eventos más de una vez y estas predicciones se hicieron realidad entonces el anciano previó que después de la revolución el pueblo ruso le daría la espalda a su fe también predijo la guerra fría y el telón de acero o al menos lo explicó así 30 años después levantaremos altos muros detrás de los cuales se escuchará el crujir de dientes y habrá un odio silencioso pero peligroso al mismo tiempo según el traductor el anciano está convencido de un futuro de prosperidad y renacimiento espiritual en rusia una idea que estaba pensando en el periodo posterior al colapso de la unión soviética en 1917 supuestamente les dijo a otros que había tenido un sueño extraño se dice que en un sueño se le aparecieron el apóstol pedro y jesús pedro le preguntó al salvador cuando terminaría el tormento de la humanidad el hijo de dios le respondió que se rendía hasta el año 22 hasta donde sabemos 1922 ha terminado y 2022 está aún por delante algunos intérpretes argumentan que si las profecías no se cumplieron hace 100 años seguramente todo se cumplirá ahora 100 años después resulta que tenemos una libertad condicional de 100 años ahora internet ha recordado recientemente las profecías asociadas al líder ruso debido al agravamiento de la situación en torno a ucrania se comenta que los que tuvieron la suerte de comunicarse con los ermitaños contaron cosas sorprendentes entonces en 2015 apareció una publicación del sumo sacerdote vladimir gamaris sobre un viaje de monjes de kiev a scheming en atos los ancianos que viven en la cueva no tienen contacto con el mundo exterior no leen periódicos y no navegan por internet y ni siquiera saben el nombre del político actual los monjes de kiev recurrieron al anciano stefan karulski para conocer el destino del país el scheming discutió tres veces sobre el gobernante de moscú que debe ser protegido hay un gobernante en moscú él es el único cristiano verdadero entre todos los demás gobernantes del mundo es necesario cuidarlo es muy difícil para él debes orar por él dijo karulski los internautas han sugerido que la respuesta se refiere a vladimir putin al mismo tiempo otro anciano de atos gabriel de kareysky también habló sobre el apoyo en oración del líder ruso oramos también por el señor presidente el siervo de dios vladimir y por todo el ejército amante de cristo y por él para someter a todos los enemigos y adversarios bajo sus narices pidió el anciano a la jerarquía de la iglesia ortodoxa rusa una profecía reciente emitida por el anciano de atos stefan karulski que dejó muchas predicciones sobre el destino del mundo una de sus predicciones estuvo dedicada al 2022 y al destino de los estados unidos de américa stefan karulski nació en 1922 en serbia durante su vida laica fue agrónomo y trabajó en el campo de la agricultura pero luego se convirtió en novicio en un monasterio karulski tuvo un destino difícil pasó por muchas cosas algunos investigadores creen que debido a las pruebas en su vida descubrió un don profético en sí mismo el anciano dejó muchos mensajes sobre el destino del mundo para los próximos años una de las predicciones tocó el siglo 21 concretamente 2022 y estaba dedicada a los estados unidos según la profecía de karulski es en este momento cuando ocurrirá la caída de américa según el anciano la población de eeuu huirá a otros países para su reasentamiento estados unidos pronto colapsará desaparecerá por completo los estadounidenses huirán tratando de salvarse de rusia y serbia escribió el padre stefan desafortunadamente karulski falleció en 2001 que tengan un agradable día tarde o noche gracias por ver el vídeo tiene un nuevo